¡Eeeeh! Este mundo que me quita la coro Quiero lo lloro La vida me quita la coro Hoy lo me quita la coro Me abriza y en la lumba suena el chudan de esta Camán, camán Camán, camán Camán, camán Camán, camán Con el lado mamero Aún tengo mi cuerpo que quiero encima de la consejera Solo somos tú y yo Como bailando así pidiendo más y más Camán, camán Sintiendo que soy para ti Abrazame fuerte Dale, no me suelte Quiero el pinto de los dos Los que ayer Tu mamá que no haces ¡Bum! Este cantón de la rumba 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 Sonido Sanido Sonido Est catalano Amor Est claudoso Le Ark ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!